Saludos a todos y hoy estamos en un nuevo video, pero hoy estamos en un nuevo video de Undertale Hoy os traigo el episodio número 2 de esta grandísima serie, de este grandísimo juego Y vamos a continuar porque hoy tenemos que luchar de nuevo contra el Fantasmita Solo que esta vez no voy a perdonarle la vida, o sea, voy a ir a luchar contra él a fuego y a matarle Porque parece ser que las enseñanzas de la vaca del otro día de perdonar la vida Que parece ser que no funcionan, así que pues vamos a matar Z, 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 ¿se ha ido ya? Z, Z, este fantasma no para de repetir Z en voz alta fingiendo dormir ¿Lo mueves a la fuerza? Sí He de decir que soy un poquillo fan de este fantasma, o sea, lo de decir Z, Z, para fingir dormir me mola muchísimo Vale, vamos a luchar Ahí está, tenemos que ponernos cerca de la mitad Estoy bien, gracias Vale, estas lágrimas son, bueno, iba a decir que son fáciles de esquivar, pero me he comido una Pero lo otro, las otras lágrimas que parecen gusanos, esas sí que son muy difíciles de esquivar Vale, 13, creo que antes lo hemos quitado 15, así que vamos de mal en peor La verdad es que no tengo muchas ganas ahora mismo, lo siento Por favor, continúa así porque necesito ganarte Ahí está 15, bien, perfecto, estoy bien, gracias Vale, otra vez estas lágrimas, bueno, ni tan mal Estas lágrimas sí que es cierto que me como alguna, pero es que del otro me como mucho más, así que prefiero estas lágrimas Otra vez Ahí está, justo en el medio, 17, bien Por aquí voy Vale, estas lágrimas son las malas Estas lágrimas son las que me como todo Ahí está, me he comido una Bueno, solo me he comido una, así que ni tan mal Placa 14 Por aquí voy, vale, va a oír otra vez Ahí está, con las lágrimas que me fastidian A ver si puedo Me he comido una, me he comido dos Uf, 5 Natale 17, bueno, vale, si vamos quitando de 17 en 17, bien Sabes que no puedes matar fantasmas, ¿verdad? Somos un tanto incorpóreos y eso Solo bajaba mis peces para no parecer maleducado Tío, soy fan de este fantasma Pero espero que ahora no se recupere toda la vida porque solo tengo 5 peces yo No, lo siento, creo que lo he hecho más incómodo Pretenderé que me has ganado ¡Wow! Soy fan, tío Soy fan de este fantasma Vale, vamos a volver para atrás para recuperarnos los peces Te llevaré a la determinación Salvar Vale, y no sé si ahora tenemos todos nuestros peces o no Bueno, sí, vale, continuamos No te pierdas, pastelería de la araña, abajo a la derecha Creo que voy a pasar Creo Llámame rara, pero creo que voy a pasar de la pasta de arañas Vale, vamos a ver si huir Si podemos Vale, perfecto, podemos huir Perfecto ¡Rin, rin! Hola Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa No esperaba tener compañía tan pronto Seguro que hay algunas cosas por allí y por allá Bueno, no sé, porque como no estoy, pues no puedo verlas Puedes llevártelas, pero no cargues más de lo que puedas llevar Algún día verás algo que quieras de verdad Y necesitarás dejar City en tus bolsillos No sé, aquí Estoy dándoles botones No sé dónde está muy bien el menú No controlo muy bien los botones de este juego A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí solo hay un botón Vale, bien Vale, esto, nada Por aquí Vale ¡Oh! Vegetoide salvaje de la tierra Uf, qué mal rollo da la cara de esta, ¿no? Vamos a huir Escapamos sin problemas Perfecto Lo que pasa es que huir No nos da puntos A ver, vamos a caernos por aquí Porque por ahí no podemos pasar porque hay pinchos Vale ¿Qué es esto? Vale, tenemos que caernos En el de aquí En este tenemos que caernos Porque aquí está Aquí está La llave Perfecto Ahora subimos por aquí Perfecto Y ahora los pinchos ya están ¡Oh! Este se parece A Mike Vamos a luchar contra él para subir de nivel Este se parece a Mike Wazowski, ¿no? Por favor, no me mates O no me comas O no sé qué ponía A ver Vale, bien Estas cosas son fáciles de esquivar Así que perfecto Vamos a matarle Porque veis abajo que pone Basuri nivel 1 Y obviamente Como somos nivel 1 Tenemos Ah Tenemos pocos PS Así que Para subir de niveles Entiendo que habrá que matar Así que vamos a matar No me apuntes con eso Ponía Vale Ahí está Perfecto Solo me he comido una Así que ni tan mal 17 Vale Parece ser que lo máximo que se puede dar Es 17 Ahí está Subimos al nivel 2 Como hemos visto abajo Así que perfecto Y continuamos A ver ¿Qué tenemos aquí? La puerta más lejana no es la salida Solo indica una rotación en perspectiva Hmm Entonces Por aquí no es A ver ¿Qué pone aquí? Si puedes leer esto Pulsa el botón azul Vale El botón azul El botón azul El botón azul es este Es un interruptor ¿Lo pulsas? Sí No ha ocurrido nada Ah pues Pues si todo es para que tengo que pulsar el azul Si no ha ocurrido nada A ver Pulsamos esto Pues nos caemos Vale Si pulsamos esto También supongo que nos caeremos Es un interruptor ¿Quieres pulsarlo? Sí No ha ocurrido nada A ver este de aquí Subterruptor Sí lo pulsamos No ha ocurrido nada Pues el que nos queda es Este verde Creo ¿No? Pues no Ah igual el que nos queda es El naranja Antes he pulsado sin querer El verde Y no me he dado cuenta ¿Te das cuenta que hay un interruptor Detrás de la columna de arriba? Ah Ah Menos mal que me lo dice el juego Porque si no no Porque si no no me entero yo Menos mal que me lo dice el juego Porque si no Yo no me entero A ver ¿Qué nos dice aquí? Si puedes leer esto Pulsa el botón rojo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y aquí no hay nada Así que el rojo es este Sí Lo pulsamos Hoy es un chasquido Vale Ajá Oh Dos Mike Wazowski Pues vamos a huir Porque No tengo nivel Como para enfrentarme A dos a la vez Por lo menos eso creo Vale Vamos a volver a leer la pista Porque las pistas Nos dice que tenemos que leer Que tenemos que pulsar O sea Supongo que están puestos ahí Para que la gente Los lea Vale Huimos de nuevo Porque contra dos Como que no me apetece Luchar contra dos La verdad Vale Aquí hay uno Supongo que este será El verde Que es el que tenemos que pulsar Ahí está Perfecto Vale Bien Continuamos por aquí Vamos por aquí arriba A ver Oh cielos Me ha llevado más tiempo Del que debía Ah mira Aquí está ya la vaquita Hola Estoy aquí ¿Cómo has llegado hasta aquí? Mi niño ¿Estás herido? Ea ea Deja que te cure No debí haberte dejado Solo tanto tiempo Has sido irresponsable Por mi parte De intentar Sorprenderte así Eh Bueno Supongo que no puedo Ocultarlo más Ven Pequeño Vale Este árbol está Más muerto Que yo que sigue Vale Por aquí Supongo que es para guardar ¿Cuál es eso? Sorpresa Es una tarta de caramelo Con canela Pensaba que podríamos Celebrar tu llegada Quiero que disfrutes El tiempo que pases aquí Así que voy a Abstenerme De hacer Tarta de caracol Por esta noche Si por favor Ven Tengo otra sorpresa Preparada para ti Los únicos caracoles Que me gustan Son los de pasta De estas Que es sopa de caracoles Pero que es pasta Es aquí Una habitación Para ti Espero que te guste Uy Como me toca el pelo ¿No? Eh Se quema algo Siéntate como en tu casa Vale Vamos a ver Oh Que rojo todo ¿No? Un marco de fotos vacío Está realmente Polvoriento Ahí está Si nos metemos aquí ¿Qué pasa? Oh Vale Nos dormimos Y nos da Tarta Has encontrado Una porción De tarta De caramelo Con canela Vale Una caja De zapatos De niño En múltiples Tallas ¿Por qué tiene Zapato de niño? Que mal rollo Que mal rollo De vaca A ver ¿Puedo meterme aquí? Definitivamente Es más grande Que una cama doble Hombre Es que es una vaca Necesita Espacio Un cubo Normal y corriente De caracoles Y aquí Es un diario De Toriel Lees el pasaje Subrayado Venga va Lees el pasaje ¿Por qué querría El esqueleto ¿Por qué querría El esqueleto Un amigo? Porque se sentía We Solo Esta página Está llena de chistes De calibre similar Tío No sé Qué es peor El chiste O que me haya gustado Es una enciclopedia De plantas Subterráneas La abres Por el medio Tía Un grupo de plantas De los humedales El fruto Marrón Y oblongo Son comúnmente Conocidas Como salchichas De agua Vale Vamos a continuar Explorando Por a ver Oh por aquí ¿Qué tenemos? A ver Cuarto bajo Renovaciones O sea que Ahí hay algo Porque no nos dejan pasar De otro cajón Hay semillas De flores Y algunas ceras Color rotas Vale Vale pues aquí No tenemos nada más Así que vamos Para Vamos para afuera A ver si Encontramos ahí A Toriel A ver por aquí ¿Qué hay? A mi ala Oh Qué guapo Qué guapo ¿Ya te has levantado? Quiero que sepas Cuánto me alegra Tenerte Alguien aquí Hay un montón Hay muchos libros viejos Que quiero compartir Quiero mostrarte Mi lugar favorito Para cazar bichos También he preparado Un plan educativo Para ti A lo mejor Te pilla de sorpresa Pero siempre he querido Ser una profesora De hecho Quizá no sea tan sorprendente Aún así Me alegro Tenerte viviendo aquí Oh ¿Querías algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo Eh ¿Cuándo puedo Nada Ir a casa? A ver Vamos a Es que se está portando Muy bien Entonces si le dices ¿Cuándo puedo ir a casa? Igual le sienta mal Pero vamos Somos un niño Y queremos irnos a casa ¿Qué? Pero si Ahora esta es tu casa Eh ¿Quieres escuchar algo Sobre el libro Que estoy leyendo? Se llama 72 usos Para los caracoles ¿Qué te parece? Eh Salir de Venga Claro Hay un hecho Emocion Uf La vaca La vaca Me da muy mal rollo O sea Toriel me da muy mal rollo Porque al final Nos ha raptado O sea No nos deja salir De aquí Le preguntamos A ver si podemos ir A nuestra casa Y nos dice Que hasta Es ahora nuestra casa Toriel me da Bastante mal rollo He de decirlo Aquí hay un hecho Emocionante Sobre los caracoles Sabes que los caracoles Tienen una lengua De forma de sierra Llamada Rábula Interesante Salir de Vamos a preguntarle Salir de las ruinas Tengo que hacer algo Quédate aquí Vale ¿Puedo sentarme en el sillón? Para ser Ah vale Pues no No puedo sentarme en el sillón Me da que no Nos tenemos que quedar aquí Así que vamos a continuar Hay algo de Pelo blanco Atascado en el sumidero Oh que asco Que asco Tamaño de la tata Te intimida demasiado Como para comértela Vale Pues vamos a salir De la cocina Y obviamente Seguramente Que nosotros Nos tengamos que ir de aquí Así que Vamos para abajo Que es la única zona Que todavía no he Investigado A ver Desea saber Cómo volver a casa Cierto Al frente se halla El final de las ruinas Un portal Sin retorno Hacia el resto Del subsuelo Lo voy a destruir Nadie podrá marcharse Otra vez Ahora Sé un buen niño Y vea el piso de arriba O sea que ¿Nos quieren cerrar aquí? Cada humano que cae Se encuentra con el mismo destino Lo he visto Y una y otra vez Vienen Se van Mueren Niño ingenuo Si abandonas las ruinas El Asgore Te matará Solo te estoy protegiendo ¿Entiendes? No sé si creérmelo Vete a tu cuarto Obviamente No nos vamos a ir A nuestro cuarto No intentes detenerme Este es tu último aviso Pues vamos para allá ¿Tanto quieres marcharte? Eres igual que los otros Solo hay una solución a esto Pon tenerte a prueba Demuéstrame que eres Lo bastante fuerte Como para sobrevivir Toriel te bloquea El camino ¿Perdonar? ¿Tenemos que luchar contra ella? ¿En serio? Ah, ah Ah, 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 ah Toriel Ah, ah No, no Es que me ha quitado La mitad de la vida Preparar un ataque mágico Actuar Eh, vamos a hablar No has podido pensar En ningún tema De conversación Uf, uf, uf Ah, ah Buah Cuatro peces Pues Vamos a hacerla daño Veintiséis No, le quitamos bastante A ver Tío, ya me he comido otro mal Ah Tres peces Toriel prepara un ataque mágico Pues vamos a matarla Vamos a ¿Qué es esto? Vamos a Matarla Lo siento mucho Pero Hay que matarte O sea Nos quiere Encerrar Aquí Debería haber ido A matarla Desde el principio Pero Es que voy a decir Que Toriel Me cae bien O sea Me parece un poco Maja Así que es cierto Que está un poco loca Hay que admitirlo Porque nos obliga A quedarnos con ella Y no queremos Pero me parece maja A ver Vamos otra vez Solo tenemos dos peces Así que Cuidado Solo tenemos dos peces Me parece eso Que si me quedo aquí No nos O sea No nos intenta matar Parece ser Porque si me quedo quieta O sea Si me muevo Es cuando me hace daño Pero si me quedo aquí Quieta No me ataca No me está atacando Ahí está Es que no me está atacando Porque no estoy moviendo El corazón Antes O sea Todos los peces Que me ha quitado antes Es porque yo Me he empezado a mover Pero si no me hubiese Movido antes Eres más fuerte De lo que pensaba Escúchame Pequeño Tío Ahora me da pena Si vas más allá De esta puerta Continúa caminando Tan lejos Como puedas Con el tiempo Llegarás a una salida Asgore No dejes que Asgore Tome tu alma No debes permitir Que su plan Tenga éxito Tío Ahora me da mucha pena Sé bueno ¿De acuerdo? Mi niño Tío Ahora me da mucha pena ¿Se ha muerto? Pero es que no podía Hacer otra cosa ¿No? Es decir No podía hacer otra cosa Tenía que luchar Contra ella Y he intentado Hablar con ella Y no me dejaba Le he matado Tío A ver Me daba mal rollo Porque no nos obligó O sea Nos tenía Secuestrados Entre comillas Pero Tío Ahora me da pena Porque no era Jo Tío Ahora estoy mal Me da pena Porque me caía bien O sea Me caía bien Pero me daba miedo Bueno A ver Supongo que habría que matarla Quiero decir Uf No Quita Quita Ah No puedo salir de aquí Es que Hi Hi Tu no me gustas Espero que estés satisfecho Con tu elección Después de todo Tampoco es que puedas Volver y cambiar el destino En este mundo Es matar O morir Esa vieja bruja Pensaba que podría Cambiar las reglas O sea Que era buena Porque si quería Cambiar las reglas De matar o morir Tío Era buena Intentaba con toda su fuerza Salvaros Humanos Tío No me digas eso Que ahora me siento mal Pero ahora la verdad Tío Ahora me siento mal Porque esta Era buena Ni siquiera pudo salvarse A ella misma Tío Ahora me siento mal Menuda idiota Tío Era buena Era buena Y me la he cargado Pero había otra opción O sea Se podía Había la opción De salvarla De verdad Porque Había opción De salvarla Porque yo no sé Cómo salvarla Es decir He intentado hablar Con ella Pero no No se podía Ahí está Por Toby Fox Parece ser Que ahora empezamos Lo que es El verdadero juego Difícil O sea Todo sin Toriel Y empezamos Lo complicado A ver Oh Que sonidos ¿No? Uh La música Hola Oh Tío Que mal rollo Hay alguien Que nos persigue Mirad Nos persigue Alio Ya sé quién es Creo que ya sé quién es Humano Y creo que ya sé quién es Por la figura Porque Una amiga mía Hizo cosplay De este personaje Y me dice ¿Te gusta el cosplay? Yo pues no sé quién es Y me dijo Soy Sans De Undertale Y lo único que sé De ese personaje Es su nombre Y que es de Undertale Y ya está O sea No sé absolutamente Nada más Pero por el sprite Yo diría que es Él Aunque No sé si es bueno Si es malo O sea No sé absolutamente nada Yo sé que una amiga mía Hizo cosplay O se disfrazo De ese personaje Ya está No sabes Uy Joder Qué voz a rom Me ha salido de repente No sabes cómo saludar A un nuevo colega Date la vuelta Y dame La mano No te des la vuelta Echa a correr No le des la mano Vale No me asusto No me asusto Porque sabía que era así O sea Sé cómo era el personaje Si no hubiese sabido Que era así Pues igual Me habría asustado Porque es un esqueleto Pero Jeje El viejo truco Del cojín pedorro En la mano Siempre tiene gracia Bueno De momento No nos lo presentan Como Alguien malo En fin Eres un humano ¿Verdad? Me parto Soy Sans Sans el esqueleto Se supone que debo estar al tanto Por si vienen humanos Pero ¿Sabes qué? La verdad es que no me apetece Capturar a nadie Ahora bien Mi hermano Papyrus Es un fanático De la caza de humanos Oye De hecho Creo que ese de ahí Es él Tengo una idea Pasa por este chisme Con forma de verja Sí, tú Pasa Mi hermano hizo las barras Demasiado anchas Rápido Detrás de esa lámpara De forma corriente Eh ¿Qué pasa? ¿Manucho? Tú sabes que pasa Hermano Han transcurrido Ocho días Y todavía no has Decalibrado Tus puzzles Solo me rodeas Fuera de tu puesto ¿Qué haces siquiera? Observo esta lámpara Es muy chula ¿Quieres verla? ¡No! No tengo tiempo para eso ¿Y si un humano Pasa por aquí? ¿Quieres estar preparado? Eh Seré quien lo haga Debo ser quien lo haga Capturaré a un humano Entonces yo El gran Papyrus Conseguiré todo lo que merezco Por completo Respeto Reconocimiento Por fin podré unirme A la guardia real La gente Me pedirá Que sea su amigo Me bañaré De una ducha De besos Cada mañana Eh A lo mejor Esta lámpara te ayuda Tío Sans Colega Pensábamos que Sanz No estás ayudando Pedazo de vago Tío Sans Pensaba que éramos amigo Colega No me No me digas Donde estoy Todo lo que haces Todo lo que haces es Sentarte Y alaganear Cada día te vuelves Más y más pedrezoso Oye Relájate Oye He hecho una tonelada De trabajo O Acalcio Las dudas Las dudas Las dudas Dios Qué malo Y ese zoom Al personaje Y ese guiño De ojo Tío Sans En estos momentos Eres mi personaje Favorito O sea Me encantas Venga Estás sorriendo Tío Qué buena Lo sé Y lo odio Ay ¿Por qué alguien Tan grandioso Como tú Tiene que hacer Tanto Por un poco De reconocimiento? Guau Parece que te esfuerzas Mucho Hasta la médula Tío Me encantas O sea Eres mi personaje Favorito En estos momentos Tío Sans Te quiero Iré a atender Mis puzzles En cuanto a tu trabajo Dóblate Un poco más El espinazo No No Eh No O sea No Lo siento Pero ya puedes Vale Ya puedes salir Tío No Casi me Casi me delatas Capullo Tú estás diciendo Que miras en la esta Debías irte Podría volver Y si lo hace Tendrás que aguantar Más de mis hilarantes chistes No aguantar No Porque me gustan La verdad Me encantan tus chistes De hecho Oye Odio molestarte Pero me harías Un favor Estaba pensando Últimamente Mi hermano Ha estado algo Depre Nunca he visto A un humano Y verte tal vez Le alegre el día No te preocupes No es peligroso Incluso si intentas Serlo Mil gracias Estaré delante O sea Quiere que Nos presentemos A su hermano Que quiere matarnos Eh No gracias O sea La caja Si Ah Esto vale O sea Es un inventario Vale Bueno Da igual Oh Una caña A ver Hay una caña De pescar clavada A la tierra Que coges ¿Te coges el sedal? Si ¿Por qué no? Todo lo que yo Enganchado Es una foto De un monstruo De aspecto raro Llámame Aquí tienes mi número Decides no llamar No llames Obviamente Me encanta O sea En esta época No es Tengo que ir para allá ¿Verdad? Bueno Lo que iba diciendo En esta época No estaba el Tinder Y no estaba Para ligar Pues entonces Que utilizaban Cañas de pescar Me mola Pues Como estaba diciendo Sobre Ahora ¿Qué es un baile? Me pongo yo también A bailar A ver Tú 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 Me Me encanta ese baile Sans Por Dios ¿Eso es Un humano? De hecho Creo que es Una roca Oh Oye ¿Qué es eso Delante de la roca? Oh Dios ¿Eso es un humano? Sí Oh Dios Sans Por fin lo he conseguido Undine Va Voy a ser Seré tan Popular 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 Humano No pasarás De esta área Yo El gran Papius Te detendré Entonces te capturaré Se te enviará A la capital Entonces Entonces No sé bien Qué viene después En cualquier caso Continúa solo Si te atreves Bueno Eso ha ido bien Tú tranquilo Chaval Yo te cubro La columna Vertebral Tío A ver El chiste ha estado bien ¿Sabes? Pero Si no te hacen Ese zoom Tan bueno Que estaban Haciéndote antes Pues no tiene La gracia ¿Sabes? O sea No mola tanto Es Huir Porque tenemos Dos de vida Así que Vamos Vamos a curarnos Vamos a curarnos Que tenemos Dos PS Ahí está Volvemos Perfecto Y a ver Si nos hemos curado Vale Si nos hemos curado Perfecto Estamos al nivel Cinco Vale Vamos a luchar Contra él Ahí está Seamos ya Al nivel Cinco Y lo que quitamos Tu cabeza Se va No me he dado Con nada Y Muerto Perfecto Vale Vamos a luchar Contra monstruos Para levelear Porque creo que Nos hace falta Levelear Vamos a guardar Y aprovechando Que ya aquí hay Para guardar Pues vamos a dejarlo Por aquí Bastante interesante Este episodio Hemos conocido A dos personajes Dos escueletos Bastante interesantes Es decir Que ya soy O sea Soy fan de Sans O sea Tal cual os lo digo Soy fan de Sans En estos momentos Y hemos matado A Toriel No sé si había La opción De salvarla O no Yo he intentado Salvarlo O sea Al principio He intentado Udir de ella O hablar con ella Y no me daba La opción Y cuando he visto Que nos quitaban vida Pues he empezado A atacarla Pero la verdad No O sea Me habría gustado No matarla Sinceramente Porque al final Encima luego Cuando hablamos Con la flor Nos dicen Que Toriel Realmente Era buena O sea Que así que Prefería No haberla matado Pero repito No sé si podíamos Hacer algo Para no matarla Porque no quería Que saliésemos Y supongo Que el juego Continúa Que tenemos que salir Así que no sé En fin Espero que os haya gustado Que les ha gustado Que os guste Que os guste Que ahora no crezca Y nos vemos En otro episodio Con más Undertale A ver que pasa Con esos dos esqueletos Nada más Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.